Bienvenidos a MyLogitutoriales. Hola, soy Lola y voy a hacer un planeta. Entonces, primero un archivo nuevo. Voy a poner 500 píxeles por 500. Resolución 72 y transparente. Ahora voy a hacer nubes. Entonces, voy a poner aquí dos tipos de azul. Azul un poco más oscuro y el otro casi blanco. Así. Y entonces haré filtro, interpretar, nubes. Le voy a dar un par de veces con control F. Para hacerlo un poco más. Así. Ahora hago una capa nueva. Y cojo la herramienta de marco líptico. Hago una circunferencia. Y la pinto de negro. Cojo el color negro. Con el bote de pintura. La pinto de negro. Ahora diré filtro. Interpretar nubes de diferencia. Y con control F le voy a dar unas cuantas veces. A ver. A ver. 11. Le he dado 12. Quito la selección. Selección de seleccionar. Ahora quito el ojo de las nubes para que me quede como si lo hiciera la capa transparente. Le doy aquí doble clic. A la capa. Y voy a sombra interior. Y pongo una cosa así de distancia unos 28. Pero el ángulo lo bajo más bien hacia abajo. Así. De distancia pongo unos 28 o 30. De retraer le pongo unos 20 también. Una cosa así. Y el tamaño. Pues le pongo una cosa así. Le pongo de tamaño 43 o 44. Así. Y ya le digo ok. Bueno no voy a hacer ya a la vez el. Ahora en resplandor interior. Me pongo aquí. Y le doy aquí. De retraer unos 10 o 12. Y de tamaño. Pues le daré más. Unos 40 o una cosa así. Para que quede más. Ahora ya sí le digo ok. Entonces aquí ya tengo el planeta. Ahora voy a hacer los aros para el planeta. Entonces esta la voy a cerrar el ojo. Para que no esté por ahí molestando. Cierro primero también aquí en la flechita esta. Para que se escondan las opciones de capa. Y molestan menos. Y lo hago así. Ahora poniendo aquí el negro y el blanco. Voy a hacer filtro, interpretar. Ahí va. Que no sale el. Tengo que hacer capa nueva. Que no he hecho la capa nueva. Por eso no me dejaba hacerlo. Hago una capa nueva y digo filtro, interpretar, nubes. Así. Y ahora otra vez filtro, distorsionar, molinete. Le doy el total. Los 999 quedan. Y le digo ok. Ya me queda una cosa así. Ahora cojo otra vez el marco elíptico. Y hago una selección. Grande. Que nos quede cogiendo el trozo ese de por ahí. Para poderla trasladar si no nos queda donde queremos. Pues con la tecla espaciadora la vamos llevando. Una cosa así. Y ahora le digo selección invertir. Selección invertir. Y con la tecla suprimir le doy y ya nos queda el aro del centro. Ahora deselecciono. Selección deseleccionar. Con el marco elíptico vuelvo a hacer otra selección aquí en el centro. Que será el agujero que vamos a hacer para meterlo. Un poco menos que si no será mucho. No me deja hacerlo bien. Voy a hacerla de nuevo porque no me dejaba llevarla bien. Voy a hacer un poco más así. 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 Y ahora le doy a suprimir. Y ya tenemos el agujero del centro. Quito la selección. Y ahora iré a edición. Transformar, distorsionar. Con la parte esta de aquí lo subiremos así para arriba. Con esta otra de aquí lo bajaremos hacia abajo. Vamos a poner más al centro. Así que nos quede bastante plano. De aquí lo podemos hacer un poco más grande. Una cosa así. Ahora quitamos la selección. Abro el ojo del planeta. Y ya lo pongo aquí. Lo coloco de forma. Va a coger la de mover. Y lo coloco de forma que nos parezca el trozo que creamos. Más o menos que nos baje de aquí. Yo pienso que a lo mejor así como está. Vale. Tenemos que estar ahora colocados. En la capa de donde está el aro. Voy a darle primero un poco de ruido. Filtro. Ruido. Y añadir ruido. Le daremos una cosa de entre 6 o 7 o 9. Una cosita así. Marcaremos gaussiana. O uniforme. Aquí da lo mismo la una que la otra. Con uniforme queda más fino. Y con gaussiana queda un poco más de eso. Casi lo voy a dejar con uniforme. El monocromático también tiene que estar marcado. Y ahora ya le digo ok. Así. Aquí si no queremos este tono. Pues podemos ir a imagen. Ajustes. Tono y saturación. Y le damos a este de aquí para cambiar un poco el tono. Vamos a marcar el colorear. Y entonces ya le damos aquí. Que nos quede un tono un poco tirando a grises. Este de aquí es un poco azulado. Y con este lo podemos llevar más hacia grises. Una cosa así. Ya queda más. No todo igual. En este también podríamos si queríamos dejarlo un poco más oscuro. Una cosa así. Y ya le decimos ok. Ahora el planeta habrá que achicarlo un poco porque es muy grande. Entonces me pongo en la capa del planeta. Y voy a edición. Transformación libre. Y le hago un poco más pequeño. Una cosa así. Un poquito mayor ahora. Así. La deselecciono. Y ahora poniéndome en la capa del aro. Cojo la goma de borrar. Y borraré la parte de arriba para que parezca que me queda por detrás. Con cuidado el harico. Así. Y así. Así ya lo tenemos. Esto podemos poner si queremos también alguna vez para lo que es el planeta. El planeta podemos poner si queremos también un mapa de un sitio. Pero así con nubes también como hacen las formicas esas tampoco me queda mal. Y ahora sacamos esto así ya. Y entonces así ya lo tenemos. Espero que les sea fácil de hacer. Y que les haya gustado. Gracias. A ver. Gracias.